1, 2, 3, 4, 5, ya, estamos ya nuevamente, dijo, este, bueno, como pueden ver ustedes ahí, amigos, pues, aquí realizando, pues, uno de los... Oiga. Oiga, no, no se asusten, que ese es el con que yo canto en la noche. Esa es la música, es como... Es como alarma. Como una, como se llama, José, un bolado que pitan, así, un... Un megáfono. Trombón. Bombón. Es como una corneta, como hay, así, como... Ah, corneta. No, hombre, pero corneta que no haga, este, a José Luis. No, yo a usted haga que le diga así. Uuuu. No, me vale buena broma para reír, va a nosotros. No, no, pues sí, cabal, cabal. No, pues sí, como, no. Estos días hay que estar, hay que, hay que estar, este... Ahorita los toques de hacerle de todo. Alegre. Sí. A veces triste, veces alegre, bailando, cantando, llorando. Para disfrazar las penas, un poquito, sí, un poquito, un poquito, un poquito. Porque en realidad el cuerpo... Un poquito de todo. Pero tampoco, ¿cuáles les gustan más a ustedes? Ajá. Los ánimos, ¿cuáles les gustan más a ustedes? Los ánimos. Sí. La alegría. O sea, pues sí, los ánimos, los ánimos, como dicen, al cien, uno, es lo más chulada. Al cien, sí, sí. A mí me gusta, a mí también. A mí, a mí me gusta. Sí, hombre. Ah, sí. Pero no todo el tiempo se puede, ojo. Pero hay bajones, digamos que hay bajones. Sí, es cierto. Porque, digamos, las enfermedades... Hay diez que se le bajan. Una docena está capacitada para envolver, ¿cuántos tamales? Una docena de ojo. ¿Una docena? Para unos treinta. Sí, por ahí. Pero una docena, hablamos de dos tiras de esas, de esas que están partiendo a ustedes ahorita. Porque la hoja trae... La hoja trae dos tiritas de estas. Ajá. Ah, pues sí ajusta para bastante. Sí, ajusta para bastante. Solo que los tamales que se hacen en las casas son más grandes a los tamales que ya hay que... Compran hechos. Sí, para vender, caballos. Sí, que diga. Va poniendo nomás un grande y un pequeño. Poco van a hacer salir, va. Sí, usted me comprende. Este chumpe que lo compraron era chiquito. Sí, pero estaba mixtado como que era chumpe. Gracias a mi mamá que nos patrocinó el pollo. Gracias, ni ejercicio. ¿Y no le costó agarrar el pollo a usted? No, hombre. Ah, que ve, están ahí. Están bien yo ahí la vida corriendo, usted. ¿Verdad que sí? Sí. Déjelo, le voy a ayudar. No quiero hacer ejercicio, hombre. Ah, pues no, le dije. Sí, es que a mí me gusta correr porque eso le ayuda a uno para... Asustarlos, hombre. Para quemar grasa, hombre. Pues sí, quiere estar rejurita, hombre. Sí. Chaval. Ya está prendiendo, hombre. Ya. Aquí vamos a hacer el intento. Eh, José, saluditos ahí para todas las amigas que están viendo y dicen, puchica, qué bárbaro, dice. Saluditos ahí a todas las amigas y amigos que me escriben y a todos los que están viendo este video. Saluditos. ¡Saluditos! Tiene bastantes amigos ahí en WhatsApp, Andra. ¿Ah? Tiene bastantes. ¿Más o menos? ¿Más o menos cuánto? Yo he visto un gran listado que hay en el WhatsApp de amigos que le escriben. ¿Sí o no, Andra? Ay, gana. Mentira. Aunque yo, bueno, yo tengo unos que otros amigos ahí también. Unos cien. La verdad. Son buenas personas. Unos cien. Más. Se queda calladita. ¿Usted cree? No, sí, por ahí. No más. La verdad es que siempre, pues, yo creo que... Las buenas personas siempre existen. Sí. Los buenos amigos. Sí. Yo quiero saludar ahí a mis amigos también. Allí saluditos a mi amiga... A mi amiga la güerita. Saluditos. A mi amiga la güerita. Mmm, cosa seria. Allí saluditos a Magaly Maldonado. Saluditos a Magaly. Saluditos a Magaly. También a Isaac Hernández. Saluditos a la niña Chele también. A la niña Chele. Dios. A Araceli. Araceli. Saluditos a Don José hasta Costa Rica. Saluditos. A Manuelito Amaya. Decirle que... Manuelito Amaya. Saludos le mando a Rutilio. Saluditos. Saluditos. ¿A quién le dice Rutilio? ¿Ah? ¿A quién le dice Rutilio? Un amigo de la señora Amaya me escribe y me dice... Ahí me manda saludos por videos a... A este... A Manuelito Amaya. Vaya le digo. No, vaya. Por eso aquí lo estamos saludando. Es parte del amigo Rutilio. La mía Rutilio. Saluditos. Saluditos a la amiga María Aguilar también. Saluditos. Dice que no se pierde. Dice ni un video. Dice lo que nosotros hacemos. Saluditos. Saluditos a Teresita también. Saluditos a Teresita. A la amiga este... Allá el amigo Alfredo. Amiga Celia. Al primo Alfredo. Saluditos. Amiga Celia también allí con mucho cariño. Al rato, al rato. Saluditos allí a Pedro Tapia. Amiga y comadre Teresita que... A la amiga Teresita. La amiga Teresita. Y dice, sí, y dice que somos iguales, dice. Y allí saludos también a los hijos de ella, pues. Yo no los conozco, pero... Saludos también a la amiga Celia. Saluditos. Ellos me conocen y dicen que, pues... A toda la familia allí de los... Que les gusta mi forma de ser, pues. Ahí saluditos allí a todos los hijos. Saludos. De mi comadre Teresita. Saludos, comadre. Ay, comadre Teresita. Hasta a mí me iban a decirle comadre. Sí, ¿verdad? Decimos que un día, decimos nosotros, nosotros soñamos con ella. Soñamos, yo le digo que soñemos, porque... Soñamos, pues, en el que decimos... Sueñen en conocerse. Un día vamos a estar juntas. Eso, eso, personalmente. Eso sí es chula. Yo ya tengo sueño también. ¿Verdad que sí? Yo ya he soñado... Pero que había quedado en la cama. Ya he soñado porque quiero, bueno, conocer a las personas que me escriben a mi hija. Ah, sí. Sí. No, pero, pero, este... No, yo le voy a conceder los sueños porque hay unos amigos... Que quieren venir, bueno. Quieren venir aquí a salvar... Pero los sueños, si soñamos, si le dimos a Dios, los sueños que se han permitado. Lo, lo, este, difícil es de, de eso, que los amigos los conocen bien, bien, y cuando vienen, y usted es, pues. Como que, como que ahí en la recámara... Sí, aquí, aquí han venido como tres, como tres, creo yo. Y de un solo vienen. Hola, amigo Chepito, amigo José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo lo conozco, usted. Bien, identificado. Ah, usted a mí no me conoce, pero yo sí. Yo me les quedo viendo. ¿Quién será? Ajá, ¿no? Fíjate que es un gran lujo que lo damos nosotros, pues, que los conoce la gente, lejísimos, y por todos lados. Sí, vente, mire. Sí, donde quiera los conozco. Y por esas camaritas, mire, usted. ¿A dónde los vamos, mire? Sí, tratamos... Recorremos varios horizontes. Sí, jugando por varios países. Yo te he viajado. Yo ya fui a varios lugares, yo. Pero yo quisiera hacer que sueñe mi fiel de realidad, ir de verdad. Ha viajado y la entré en Perú. Ya ha viajado, sí, ir a Perú, a dónde. Nunca ha salido de Cuilapa, pero... Sí, sí, no ha salido de Cuilapa. ¿Sabes la cara de todo que lleve? Nadie me contó la rica que había viajado. Hasta ahí se le terminan las pupusas. Ah, ahí nomás llega por puente. Sí. Y ahí regresa. Pero ese era ir al México, se le acabaron las pupusas y regresa. Sí, yo le digo más. Yo iba para los yunay, yo iba para los yunay. Y como desde que salió a comer, 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 al puente llegó y ahí se le acabaron. Y viene de regreso. Sacudí la matata, vaya, yo le doy de regreso. Dije, yo todo muerto. Ya casi terminaron de ordenarla. Ya casi. Ay, Enriqueo. Pero después viene el proceso de cocer la masa. Cocer la masa, caballos. Y así en Rolanda, así se lo pegó la cobija, usted cállese. Está algo lerdo ahorita. No, pero todo es que le traigan. Tenemos toda la tarde disponible. Sí, está temprano. Y muchas bendiciones a todos los amigos. Así es. Sí, bendiciones amigos. Ahí es de todo corazón. Aquí la familia puede estar también, como quien dice, un poco estresado. Ahí vamos saliendo poquito a poco. Vamos saliendo adelante, poco a poco. Sí, esperando que se cuiden, que no salgan de las casas por su salud. Sí, es porque la verdad es que... Siempre haciendo los videitos para que no estén... Nosotros estamos haciendo los videitos aquí para que tengan precaución para llevarle alegría. Llevamos ahí un poquito de picantillo ahí de entretención para que estén. Y le llevamos tamales también. Sí, si quieren tamalitos los habilitamos. Bueno, nos vemos en un próximo. ¡Próximo! ¡Próximo!